Sí, la verdad que bueno, estuvimos allí, fuimos convocados por la comisión para animar a algunos caballos en hora no televisiva a la tarde, saben ustedes que Jesús María arranca a las 6 de la tarde y bueno, se extiende hasta altas horas de la madrugada, lo que es gineclaro termina más o menos a las 12, 12 y media, que es la parte televisiva. Y después por gran sorpresa nos convocó Daniel Pérez, que es quien tiene a cargo toda la organización de las tropillas entabladas, para ahí sí salir por la TV pública y bueno, para animar las entabladas con otros compañeros y después la misma comisión del festival nos convoca para animar el Broche de Oro, que es un campeonato paralelo, que es un campeonato con jinetes que no entraron a la clasificación para representar ninguna provincia y ahí otra vez salimos por la TV pública, así que muy contento por la posibilidad que me han dado este año. Así que bueno, fue positivo el viaje este año a Jesús María y obviamente una experiencia que por ahí la estabas esperando, ¿no? Sí, sí, Jesús María para todos los que están en esto es lo máximo, es lo más importante que uno pueda aspirar, ¿no? La fiesta más grande del país, la fiesta nacional e internacional de doma y folclore. Todo lo que el cantor quiere llevar a Jesús María, el tropillero, el jinete, nosotros los animadores, los payadores. Así que bueno, este año me dieron la posibilidad, venimos ya hace dos años que animamos la final por la provincia de Córdoba y bueno, por ahí me dieron un poco ahí la gente de la comisión y bueno, este año llegó la convocación o la convocatoria para poder estar, aunque sea un rato nomás, representando a Benado Tuerto, ¿no? ¿Qué opinás, porque fue controvertido este año Jesús María con el asunto de la muerte de un jinete, bueno, los accidentes que hubo? ¿Qué opinás sobre la decisión que se ha tomado de que usen casco y chalecos? Mirá, la jineteada es un deporte de alto riesgo, ¿no? Si nosotros tenemos que ir a una estadística, el festival echa 90 reservados, que son reservados únicamente para la jineteada, echa 90 reservados por noche. Son 10 noches de festival, son los 900 caballos, ¿no? Sí. Si usted a esos 900 caballos lo multiplica por los 55 ediciones que tiene el festival, le va a dar un número X, ¿no? En esa cantidad de montas solamente hubo dos muertes, ¿no? Obviamente que nos duele y es más, el día que murió Eric Cosuta fue un día muy triste, se veía la tristeza en el ambiente, no hubo jineteada por respeto, pero si vamos a la estadística en sí, a comparación de otros reportes de riesgo, por ejemplo, el Dakar mueren dos o tres conductores o pilotos por edición, ¿no? O sea, a ver, respondiéndote a la pregunta concreta, a la pregunta concreta tuya, a mí me parece que está bien una decisión de eso, que se utilice el casco, que se utilice un chaleco. Yo no sé si el chaleco le iba a salvar la vida a Eric, porque cayó muy desplazado del caballo y fueron 600 kilos que le cayeron encima, ¿no? Yo creo que el casco no sé si salvaría vida, pero sí por ahí le puede ser un poco más leve el golpe, ¿no?